El amor viene por Gran Ribas y Nimbus 2000 y es de la yeguada El Amor. El amor viene por Gran Ribas y Nimbus 2000 y es de la llegada de Gran Ribas. El amor viene por Gran Ribas y Nimbus 2000 y es de la llegada de Gran Ribas. El amor viene por Gran Ribas y Nimbus 2000 y es de la llegada de Gran Ribas.